Hola soy Penelope. Aquí están nuestros 10 mejores Ciori Frente Plano, en Superventas. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Ciori. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Ciori. La buena elección de nuestra colección. Número 3, consigue la mejor oferta para ti, con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por Ciori. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un estupendo precio. Número 10, ahora por un estupendo precio. Gracias por ver el video.